Acá les presento una criolla pura registrada, RP6. Esta yegua se llama La Guachita Comadreja, de pelo saino. Es nacida el 23 de enero del 2009. Es mansa de cabresto, es una yegua madre. Es hija de Maquena Matón y Chaque La Provista. Chaque La Provista es una yegua rosilla, que la filmé también, que sale a la venta. Una yegua muy mansa de abajo y de lomo, que la recomiendo para paseo. Esta cabaña saca a la venta todos estos productos por una cuestión de reducción de la producción. Hay caballos de distintas categorías, salen a la venta padrillos, yeguas, potrancas, yeguas de andar que están con potrillo al pie. Esta potranca en este momento está vacía, no le han echado servicio para que el interesado le eche el padrillo que le guste. Esto es una cuestión muy personal, así que están a tiempo de echarle el padrillo que quieran. Ahí la mostramos de aplomos. Esta yegua estuvo mucho tiempo suelta, a campo natural, sin desbasarse. Así que por ahí tiene los vasitos. Ahí un poquito... Ahora ya está desbasada. Pero es un poquito, levemente chueca para adentro, en lo que son los vasos. Pero yo calculo que es una cuestión de que han estado mucho tiempo con los vasos muy largos. Una saina lista. Se entrega con la documentación correspondiente sanitaria y la documentación de registro, o sea la transferencia de la asociación de criollos. Una yegua transferible. De buen pecho, buena estructura. Muy linda yegua. Tiene uno treinta y nueve de alzada. Ahí la mostramos de frente. Y de atrás. Y tráemela de vuelta, Guille, ahí de frente. Ahí está, y de atrás. Se encuentra en Don Celar, cerca de Coronel Bransen. Esta filmación está hecha el 26 de noviembre del 2018. Se ve un poquito chuequita para adentro. Una yegua. Tanto para madrio como para hacerla domar. Muy mansa de abajo. De buena cerda. Hay varias opciones en el palenque que salen a la venta. Se comunican al teléfono en pantalla, vía telefónica o vía WhatsApp. Esta yegua es muy recomendable para gente que quiere iniciarse en la actividad de la crianza. Y a continuación están los datos genéticos también de la yegua. Muy bien. Estos son los ejemplares de las yeguas madres que se recomiendan. Que inclusive si les interesa que estén servidas por alguno de los padrillos también es charlable con el dueño. Están en este momento están las cuatro vacías. No le echaron padrillo porque están recién paridas. Y bueno, la Zaina este año directamente no la metieron a servicio. Hay dos padrillos, un Zaino colorado y un overo negro. Cualquier cosa, bueno, se charla con el dueño. Los precios publicados son así como están. Con la cría al pie y sin servicio. Se comunican al teléfono en pantalla o vía WhatsApp. Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com Son las tres de Cabresto y la rosilla que está a mi derecha es de andar.